Tecnotray TV comenzó un nuevo ciclo 2012 por tercer año consecutivo en el aire. Ahora en un nuevo horario central, los viernes a las 22 por Canal Rural. Y también se puede consultar y visualizar durante las 24 horas en la web de Carmae, www.carmae.com. Con más de 100 emisiones al aire, este programa tiene como principal objetivo contribuir a la difusión del sector industrial, permitiendo mostrar la importancia que tiene para el desarrollo de la industria productiva en todas sus expresiones. Un espacio semanal donde se tratan temas de actualidad económica y política de importancia para el sector y se busca expresar a través de la pantalla las nuevas tecnologías aplicadas a la industria. Para esto, se realizan entrevistas a socios de la Cámara en sus plantas productivas, entrevistas a clientes de socios para mostrar cuál es el uso que otros sectores hacen de las maquinarias y herramientas y recorridas por las principales industrias de nuestro país. En programas anteriores te estuvimos mostrando cómo es el proceso de fundición de aluminio, como fue el caso de las ollas Essen, y también la fabricación de máquinas y herramientas que luego se utilizan para la elaboración de otras máquinas, como fue el caso de plegadoras y guillotinas Sena. Pero también recorrimos el proceso industrial de fabricación de amortiguadores en Corben y algo un poco más artesanal, como es el armado y ensamblado de electrificadores rurales como PlayRap. Pero ahora vamos a meternos en un mundo de una disciplina un poco más compleja, como es el área de la ingeniería que involucra la electrónica, la computación y la robótica. En Tecnotray TV nos metemos de lleno en el mundo de la automatización. La automatización industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y o procesos industriales, sustituyendo a operadores humanos. La automatización, como una disciplina de la ingeniería que es más amplia que un mero sistema de control, abarca la instrumentación industrial que incluye los sensores, transmisores de campo, los sistemas de control y supervisión, los sistemas de transmisión y recolección de datos y las aplicaciones de software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos industriales. La ingeniería en automatización y control industrial es una rama de la ingeniería que aplica la integración de tecnologías de vanguardia que son utilizadas en el campo de la automatización y el control automático industrial, los cuales son complementados con disciplinas paralelas al área tales como los sistemas de control y supervisión de datos, la instrumentación industrial, el control de procesos y las redes de comunicación industrial. Pero para conocer más sobre automatización industrial viajamos hasta la localidad de San Francisco, al este de la provincia de Córdoba. Allí conocimos una empresa que se encarga de la implementación y elaboración de automatismos para la industria. Cuando todas las empresas que tienen procesos productivos estandarizados, que producen piezas o partes o equipos, mayormente siempre quieren buscar una eficiencia, mejorarlos, entonces nos llaman a nosotros para que automaticemos ese proceso. Normalmente esos procesos son manuales, rudimentarios, con algunos problemas en la parte de calidad, con algunos problemas en la parte de productividad y es por eso que nos llaman. Ahí nosotros hacemos una visita al cliente, recogemos un poco toda la información del proceso en sí, nos involucramos en un estudio, hacemos un estudio previo de una pre-ingeniería y con eso proponemos alguna solución y la ofrecemos y la dejamos a la evaluación de ellos para que deciden si siguen adelante o no. En el caso de que ellos deciden seguir adelante, ahí comienza a actuar lo que sería una ingeniería definitiva. Hay una recopilación de datos específicos, hay, digamos, todo un proceso de recaudar información, no solo información técnica, sino también todas las informaciones que a veces están ocultas en un proceso. Las incorporamos, las procesamos y se hace todo el desarrollo de la ingeniería mecánica, eléctrica y de funcionamiento del sistema a la medida del cliente. Una vez que toda esa ingeniería está resuelta, se la presenta al cliente para una aprobación y una vez estudiado, evaluado y aprobado por el cliente, comenzamos un proceso de fabricación que comienza con el ingreso de materias primas, como primera medida, el procesamiento de las materias primas. Nosotros hacemos todo lo que sean mecanizados, todo lo que sea proceso de chapa, tenemos sistema de corte láser para la chapa, tenemos sistema de desplegado automático, tenemos cuatro centros mecanizados para todo el mecanizado de metales, tanto sea acero, aluminio, bronce y todo eso. Tenemos, bueno, tornos, equipos para mecanizados grandes, hasta piezas de 6 metros. Una vez que todas las piezas están mecanizadas y terminadas y a su vez se acopió todo lo que son componentes estándar, como en el caso nuestro, el componente más importante, el robot y el resto de algunas otras cosas, comienza la etapa de montaje. Cada una de las soluciones son montadas dentro de nuestra planta, son testeadas, son probadas. En la mayoría de los casos, con los clientes, hacemos una prueba que se llama try-out, donde hacemos una corrida de producción, simulando la producción del cliente en nuestra planta y una vez que lo cumplió en calidad, productividad y todo, es aprobada por el cliente, ahí se desmonta, vamos hasta la empresa del cliente y hacemos el montaje final. Pero digamos, con esta metodología nosotros eliminamos muchísimos tiempos y también problemas que normalmente se ocasionan en la planta del cliente. O sea, cuando el equipo sale de acá, ya directamente el riesgo de problema es mínimo y los tiempos se acortan muchísimo. Este es el sector de la ingeniería, es donde prácticamente comienza a materializarse la solución de los procesos o la solución del requerimiento del cliente. Esto sería la parte más sensible e importante que tenemos en este tipo de empresas, donde las soluciones, el componente de ingeniería es muy alto en nuestras soluciones y no dependemos solamente de equipamiento, sino de, digamos, de todo nuestro know-how, nuestra experiencia, volcarla en cada una de las soluciones. Bueno, acá hay una evolución constante en lo que se refiere al aumento de capacidad. O sea, cada equipo, cada solución que hacemos nos brinda siempre mejoras que nos permite adquirir experiencia que la podemos volcar en el próximo proceso. O sea, que es el área a la cual nosotros le damos la mayor importancia y es la mayor fortaleza de la que tenemos. O sea, el resto, los equipos, las máquinas, son bienes que los podemos tener o no, pero si no tenemos ingeniería y no tenemos recursos humanos capacitados, no tenemos muchas soluciones que ofrecer. Esa es la realidad. Lo que estamos viendo es un equipo de corte láser para corte de chapa. Todas nuestras estructuras que son fabricadas en chapa, primero son cortadas por este equipo, donde es un equipo de alta calidad, muy preciso, que tiene capacidades para cortar chapa de 2 metros por 4 metros, en espesores de debajo del milímetro hasta prácticamente unos 16 milímetros, tanto sea en acero, aluminio, acero inoxidable o cualquier otro metal. Esta tecnología es de origen alemán, es una máquina importante, para nosotros fue una inversión importante, pero nos da una productividad y una calidad en nuestro proceso inigualable. básicamente después de este proceso las piezas que resultan fabricadas aquí pasan a la parte desplegada, donde se conforman dándole la forma que requiere el diseño. ¡Gracias! 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 Los componentes que fueron diseñados en la oficina técnica, materializados en los distintos procesos como el corte de láser, como los centros de mecanizado, luego de su control de calidad y su proceso de pintura o tratamiento superficial, pasan en cada proyecto a la parte de montaje. O sea, todos esos componentes mecánicos son ensamblados, a su vez adosados a componentes eléctricos, cableados y lo que sea, y conexionados a un sistema de control. Cada una de nuestras soluciones tiene un sistema de control, donde después se inserta el software, que también es desarrollado por nosotros, y la máquina o la solución comienza a tener movimientos y a dar, digamos, señales de vida, llamémoslo así. Y este es el fin del proyecto y del proceso dentro de nuestra planta. Después de aquí queda una etapa de desmontaje y remontaje en la planta del cliente con la posterior. Capacitación, acompañamiento del cliente en la producción hasta que termina nuestra tarea y ellos ya quedan con el proceso productivo automatizado en marcha. Los procesos de automatización están presentes en todo tipo de industria. A continuación vamos a mostrarte algunos ejemplos que desarrolló la empresa Constantini. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el fondo es una instalación para soldadura por arco, soldadura con aporte de alambre por arco, para laterales de colectivo. Es una instalación que tiene una capacidad de soldar piezas de 4 metros de ancho por 16 metros de largo. Conta de un robot y de unos brazos que se mueven a través de un carril y van y vienen soldando todas las uniones de las piezas. Simplemente es para soldar carrocería. Esta es otra instalación de soldadura arco para soldar piezas para minería. Conta de dos estaciones, una de las que estamos viendo en este lado y otra de las que vemos de aquel lado. Y mientras el robot suelda en un lado, lleva unos parantes que todavía no están instalados, los operadores quitan la pieza soldada y colocan las otras piezas para soldar en la otra estación. Así se logra una mayor productividad. Además, tiene la característica que las piezas son con dispositivos que se mueven y posicionan los cordones de soldadura en la posición ideal para soldar. Esto va para un cliente de Chile y es para el sector minero. Hace piezas para el sector minero. Bueno, la que estamos viendo aquí atrás mío es una instalación automática de plegado. En este caso, el cliente nos proveyó del equipo de plegado, la máquina que pliega, pero en vez de que el proceso sea manual, nosotros a través de la utilización de un robot lo hemos implementado en forma automática. O sea, en este pallet se cargan las piezas, el robot toma las piezas y manipula todas las posiciones de plegado en forma automática. Con eso se logra una alta productividad y también se evitan los riesgos de lesiones porque el proceso de plegado para piezas de este tamaño es altamente riesgoso para los operadores. Esto es para un cliente que fabrica galpones para la industria avícola, pollos. Bueno, en este caso, esta instalación es para automatizar un proceso de pulido. Este cliente en particular es un fabricante de prótesis, prótesis que se insertan en el cuerpo de los seres humanos, prótesis para seres humanos, y en este caso está preparada para pulir prótesis de rodilla, prótesis de cadera. Y lo que hace el robot es manipular la pieza por los distintos elementos abrasivos que van haciendo un desbaste y después una terminación final para lograr una prótesis perfecta. Lo que garantiza esto es que todas las prótesis sean correctas dentro de un cierto parámetro iguales. Que en el caso de hacerlas en forma manual, muchas veces el doctor al momento de insertarlas tiene que probar la funcionalidad y como no hay una igual a otra, es probable que tenga que tener tres o cuatro prótesis en la mano para ver cuál adapta a cada persona. En este caso se garantiza la geometría de la pieza. ¡Gracias! 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 Muchas veces nos preguntamos de qué están hechos los objetos que usamos a diario. Tecnotroy TV muestra esos procesos, las tecnologías que se utilizan en nuestro país para su fabricación y también las personas que intervienen en ellos. En esta tercera temporada de Tecnotroy TV del ciclo 2012, te invitamos a que nos acompañes al sur de la provincia de Santa Fe, a Venado Tuerto. Allí recorreremos las instalaciones de la fábrica de ollas, una de las más importantes de nuestro país. En 1954, Armando Yassi y su esposa Teresa Bompesi iniciaron una pequeña fundición de aluminio para producir mecheros de cocina en Venado Tuerto, Santa Fe. A fines de la década del 70, su hijo Wilder encontró en Nueva York una olla de aluminio que le llamó la atención y decidió crear un modelo propio en su fundición. Luego de dos años de prueba y error, produjo las primeras cacerolas a las que denominó Essen, que significa comer en alemán. Con el tiempo, la planta de Venado Tuerto se fue convirtiendo en una de las fábricas de cacerolas de aluminio fundido más grande del mundo. Hoy por hoy, es la fábrica que mayor cantidad de aluminio líquido al año maneja en nuestro país. Muchos de nosotros ya las conocemos, hasta las usamos diariamente para cocinar. Tecnotrade muestra cuáles son los procesos de fundición, mecanizado y recubrimiento necesarios para hacer una olla. Yo formo parte del Departamento de Investigación y Desarrollo y de Proceso acá en Fundición y lo que es la parte mecanizado previo. Como primer paso, nosotros queremos comentarle cómo recibimos el material. El material lo recibimos a través de SICAMAR en ollas presurizadas, un material en estado líquido. Como comentario anexo a eso, quiero explicarles que el aluminio es totalmente reciclable. Luego del recibimiento del material, hacemos un procedimiento aquí en el sector de mejora, digamos, del tratamiento a través de un procedimiento que consta de un agregado de sales especiales más un agregado de nitrógeno por un determinado tiempo específico que nos permite tener un material en mejores condiciones para el proceso de fundición. Luego del tratamiento del material, quedando a disposición del operario de producción, tenemos dos procedimientos en el sector de fundición, que consiste en un sistema de gravedad, por un lado un sistema denominado cielo abierto por otro. La diferencia importante radica en la combinación pieza-colada, cual en gravedad nosotros tenemos una diferencia, digamos, de 70-30 con respecto a la colada y lo que es pieza, y en el sector de cielo abierto la diferencia está entre 50 y 50. Eso hace la condición total de la pieza que nos permite tener, también, además, una mayor producción y hacer, a través de sistemas nuevos de cielo abierto, una mayor cantidad de piezas con menor cantidad de material. Eso es, básicamente, lo que es el procedimiento de fundido acá en el sector. La pieza, luego de hecha, se revisa, se controla, estando a disponibilidad, digamos, en calidad, la calidad requerida acá en fundición, se cuelga en un teleférico que lleva esa pieza al sector siguiente, que sería la parte corte-aro. El sector de corte-aro consiste en separar aquello que hablamos en determinado momento entre lo que es la pieza y lo que es colada. La pieza va por un lado, sigue su curso normal a través de los procesos siguientes y la colada se desecha, vuelve al sector de fundición para proceder a llevarlo al sector de Cicamal, que es donde recibimos el material líquido y lo vuelven a procesar. Por eso que la aclaración en su momento lo hacíamos en referencia a eso, que era justamente el reciclado del aluminio. Luego del sector de corte-aro, en el cual la pieza, sacado la colada, va a un lugar para lavarse, unas lavadoras especiales. Esa lavadora consiste en 3 o 4 módulos donde se hacen distintos lavados con distintas aguas, agua cruda, agua con tratamiento, con un jabón especiales, algo del cual nos permite revisar una pieza en mejores condiciones y también prepararla para el proceso siguiente. En ese sector se hace un control específico de la calidad, luego del cual las que están en condiciones pasarán al proceso siguiente y las que no volverán a su sector inicial, digamos, sector de fundición, donde también se vuelve a reciclar, al igual que toda la parte de la colada. En el bloque anterior vimos cómo es la fundición y el primer mecanizado que se realiza en las piezas. Ahora, a continuación, vamos a compartir con ustedes cómo es el proceso de recubrimiento, mecanizado final y empaque. En este sector, el sector de recubrimientos, contamos con 3 líneas de aplicación italianas, donde se revisten las piezas en distintas etapas. En la primera línea se aplica el esmalte vitrocerámico en el exterior de las piezas y posteriormente se aplica, en la segunda línea, el antiadherente. Previo paso a esta aplicación de antiadherente, tenemos un proceso de arenado para otorgarle la rugosidad que le conferirá el anclaje del revestimiento interior a la pieza y secciones complementarias como son la aplicación de decoración en piezas de forma serigráfica y la decoración de sujeciones, es decir, cabos y perillas que se hace en forma electrostática. Bienvenidos a Nave 4, en esta parte final del proceso de fabricación de olla Gessen, tenemos el área dividida en dos partes, la primera es mecanizado final y empaque. En mecanizado final tomamos las piezas pintadas y le realizamos los bordes y los anillos concéntricos con máquinas de control numérico y máquinas de merileado interior y abridantado. Luego de eso tenemos la línea de empaque en la cual unimos los distintos componentes que componen la pieza y las lavamos, le sacamos todas las impurezas que tienen, las controlamos, hay un control de calidad, una vez que están limpias y una vez que están óptimas para la entrega del cliente, son ensambladas en la línea de montaje. La línea de montaje tiene varios controles a través de su paso, tiene un instrumento, un aparato de láser que les graba un número de serie que nos permite la trazabilidad de la pieza, tiene controles de peso para evitar cualquier faltante de algún insumo, es lo más ergonómico posible para que el trabajo sea lo más cómodo para el personal y lo más productivo. Desde este punto la pieza sale ya lista para ser cargada en los camiones que abastecen al mercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!